Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, ahora mismo no vamos a jugar a Magic, en este vídeo vamos a jugar a ShootGun, que es un juego que tenemos disponible en Android y en un futuro próximo, lo tendremos en iOS, y que nos está patrocinando en el día de hoy, vamos a darle una oportunidad, vamos a probarlo y vamos a jugarlo un ratito. Como digo, un juego que vamos a promocionar el día de hoy, que nos está patrocinando aquí en el canal, y como podéis ver, es un juego tipo Battle Royale, nos puede recordar un poquito a la esencia, al estilo típico de lo que es un Fortnite o algo por el estilo. La gran diferencia de este juego, de esta versión, independientemente de la jugabilidad que es muy buena o de lo divertido que pueda ser el juego o lo que sea, es que además funciona con el sistema de NFTs, de modo que puedes intercambiar con amigos o en el mercado abierto las skins, las armas y ese tipo de cosas, y puedes comprar y venderlos. Pues bien, os quería mostrar algunos de los pequeños detalles que tiene este juego y de lo interesante que podría ser si queréis probarlo, dar una oportunidad, lo que sea, totalmente gratis, y sobre todo debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace para que podáis venir aquí a la página web a descargarlo, aunque bueno, si lo buscáis en Google Play o en iOS, dentro de muy poquito, en App Store, también lo vais a encontrar. El juego, como os comentaba, pues es un Battle Royale, es decir, hay que luchar, hay que pelear contra una serie de rivales que son de cualquier parte del mundo, hasta que solo quede uno, ¿no? Y el que gana, pues es el que se queda solo al final, pues gana una partida y se lleva todas las recompensas. Te sueltan una isla, lo típico, desde un helicóptero, caes donde tú elijas más o menos un poquito, buscas una ciudad, buscas un edificio, buscas algún lugar donde te puedas cubrir y sobre todo donde puedas conseguir tus primeras armas y tu primera munición para poder enfrentarte a los rivales. El juego es de teléfono móvil, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis en pantalla los controles típicos, no tiene tema de construcción, lo cual para mí es una maravilla, es genial, porque a mí se me da fatal el tema de construcción, como a muchos de vosotros sé que también se os da mal. Y luego, bueno, pues el mapa se va encogiendo a medida que la partida se alarga. Para que no se alargue demasiado, el mapa se va encogiendo hasta un punto concreto. Vamos, en cuanto a esto, es un juego Battle Royale, como puede ser cualquier otro, con una jugabilidad muy buena, dispositivos móviles y con la ventaja de que es un juego NFT. Si os interesa el mundillo, pues está genial. Yo me voy a centrar, lógicamente, en el gameplay, pero es una cosa bastante interesante. Además, tiene una cosa muy importante, que es el Referral System, que os va a dar, ojo, un 3% de vuelta del dinero que gaste la gente a la cual hayáis hecho referral, ¿vale? Tenéis un código en el juego, si entráis en la sección de Referrals, tal, tenéis vuestro código y si alguien lo utiliza, de todo el dinero que gasten ellos, a vosotros os devuelven un 3%, ¿vale? Además, como todo este tipo de juegos NFT, pues tiene su mercado, su marketplace, en el cual podéis comprar, vender armas, skins, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues esto va vinculado a nuestra cartera de criptos con IGT, IGC, ¿vale? Y, bueno, este sistema tampoco me entraré aquí a explicarlo y todo eso. Además, no soy un experto, ni muchísimo menos. Yo he jugado un poquitito juegos NFT, pero muy, muy poquito. Me voy a centrar en el gameplay, que es de lo que va mi canal, de jugar a juegos. Pero que sepáis que tienes estas opciones y si no te interesan demasiado estas opciones, pues puedes pasar de ellas y jugarlos sin más, ¿no? Y también tiene clasificaciones, el típico leaderboard con las clasificaciones de los mejores jugadores. Además, también, bueno, pues recompensas diarias, etcétera, etcétera, lo típico que nos podemos encontrar en estos juegos. Bien, aquí ya estaríamos dentro del juego. Voy a jugar con el móvil, pero lo paso aquí a la pantalla para que lo podáis ver mucho mejor. Y yo también lo pueda jugar mucho mejor. Y, bueno, pues es el típico shooter, ¿no? Tipo Battle Royale. Y esta es la pantalla principal de selección de personaje. Bueno, selección de personaje, de selección en general de todo. Selección de partida, opciones, etcétera, etcétera. El juego está únicamente en inglés, así que no os preocupéis mucho por ese tema, porque no vais a poder hacer demasiado. En cuanto a los gráficos, no tiene demasiada personalización, ni en cuanto a gráficos, ni en cuanto a audio, como podéis ver aquí. No me he registrado cuenta. Bueno, tengo una cuenta registrada, pero la tengo registrada en otro dispositivo, y no en este, y no voy a ponerme aquí ahora a introducirme. Y luego, bueno, pues tienes diferentes servidores. Elegid el que más os convenga, el que esté más cerca de vuestra casa. Yo aquí en Europa, pues he elegido el de Amsterdam, que es centro Europa. Así que, bueno, nos viene bastante bien. Bien, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la tienda, en la cual con dinero real podemos comprar currency, o sea, es decir, divisas del juego, básicamente. Esos tokens que podéis ver en la parte de arriba, plateada, arriba a la izquierda. Y ese oro que podríamos encontrar, o monedas, como llaman aquí. Y luego, bueno, pues diferentes tickets para diferentes eventos y cosillas. Y luego, lo típico más que podemos encontrar, por ejemplo, el mercado, que quizás sea lo más interesante desde el punto de vista de alguien que le interesa el rollo NFT. O, bueno, también simplemente personalizar tu personaje, tus armas, etcétera. Bueno, no tengo ningún trading hecho en este juego, así que no le vamos a dar demasiadas vueltas. Y aquí podéis ver un poco los precios que tienen algunas de estas armas o skins, o lo que sea. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El tema de los referrals que os comentaba antes, ¿no? Con el código que tú tienes aquí, lo puedes compartir con otras personas, o introducir el código de otra persona. Y el que ha hecho el referral, pues recibe un 3% de lo que gaste la persona en cuestión, ¿no? Ruleta, para si queréis jugar y arriesgaros con los tickets que hemos visto antes en la tienda, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Cofres. Ah, bien, este cofre lo puedo abrir ahora mismo. No me había fijado que tenía un cofre para abrir. Cofres con recompensas, hombre, lógicamente. En el cofre pequeño, pues te salen recompensas pequeñas. Y en los cofres más raros, pues te salen cosas mejores, ¿no? Tenemos cofre raro y cofre legendario, que podéis ver ahí a la derecha. Y teníamos un cofre normal para abrir. Skins. ¿Skins? ¿Tengo estas skins? ¿Me vienen todas estas skins nada más a empezar? ¿Vale? ¿Esto no lo había virado? No me había fijado que venían... Ah, no está. No, 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 vale. No las tengo, no las tengo. Las que tienen candadito no las tengo, ¿vale? Pero me vienen dos skins, que no está mal que venga ya la skin básica, digamos, y otra skin adicional. Ah, no, solo con la pistola. Vale, vale. No me había fijado que estaban con candadito todas, excepto... Es que justo he pinchado en la pistola. Y en la pistola sí que teníamos dos posibles skins que vienen gratis con el juego. La básica, que sería esta, y luego esta azulita, que está bastante chula. No, pero del resto de armas, como podéis ver, pues hay bastantes armas. Cada una de ellas ya son skins que tienes que adquirir de una manera o de otra y que no tengo desbloqueadas, ¿no? Lógicamente. Save Changers, pero no, no quiero cambiar nada. No quiero. La wallet, ¿vale? Con la cartera. Como podéis ver, tengo 30 monedas de las partidas que me he echado antes. Y, ¿qué más tenemos por aquí? El tema del challenge, ah, bueno, sí. Pase de temporada, hay pase de temporada gratuito, que sería la parte de arriba. Pase de temporada de pago, que sería la parte de abajo. ¿Cuánto vale el pase de temporada? 10 dólares al mes, lo cual es razonable. Hay juegos de móvil más baratos, hay juegos de móvil más caros, pero seguro que merece la pena pagarlo. O sea, si vais a meter dinero en el juego, pues seguramente merezca la pena esa inversión. Y luego tenemos, pues, las monedas que ganamos simplemente por participar en diferentes retos, desafíos o cosas del estilo, ¿no? Bien. Ah, bueno, hay aquí una clasificación. Tengo 30 monedas, como veis, no tengo muchas. Y, bueno, yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahora es echarnos una partida y ver cómo se desenvuelve nuestro personaje y mis manos mancas en este tipo de juegos. Así que vamos a darle a play y vamos a jugarla, a ver qué tal. Vale, ya estamos dentro de la partida. Ahora, cuando comienzas, bueno, típico juego, tienes las posibilidades, si eres más o menos abridoso con las manos y tal, de manejarte, mirar hacia los lados, disparar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con un machete, así que poco podéis parar. Y aquí lo que no se ven son otros jugadores, pero porque yo creo que estamos todavía, digamos, como en el tutorial, ¿vale? Y entonces nos van a enfrentar en un mapa con bots únicamente. Ahora nos soltarán desde el helicóptero al mapa principal. Ahí podéis ver el mapa. Y, bueno, pues vamos a ello. Nos soltarán, como digo, desde un helicóptero. Lo saltaremos cuando nosotros deseemos. Vamos a mirar un poquito que vayamos a caer cerca de una ciudad o cerca de construcciones. Estaría bien. Ahí a la izquierda, a la izquierda vemos que hay una ciudad bastante grande. Podemos ver el mapa por donde estamos. Mira, podemos ir hacia la ciudad que está en el centro. No lo veo mala idea y dejarme caer sobre ella, porque estamos viendo que el helicóptero va a caer justo ahí. Bueno, helicóptero, ya me entendéis. Venga, aquí saltamos. ¡Pum! Vamos a ver. No quiero abrir el paracaídas todavía, hasta que estemos más abajo. Vale, lo he abierto un pelín tarde, pero bueno, suficiente. Porque aquí ya hay algunas moneditas. Las moneditas hay que recogerlas, ¿vale? Que son como el dinero del juego. Y luego lo vamos a utilizar. Qué tontería, ¿no? O sea, si tienes aquí ya las armas y la munición. Así que, bueno, estamos más o menos, como os decía, en el centro del mapa, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer, pues... ¡Eh, eh, eh! Empezamos bien. ¡Muere! Pues hemos perdido casi toda la vida. En el primer enemigo hemos perdido casi toda la vida, el primero que nos hemos cruzado. Un listillo que ha caído también justo en esta misma zona. Pero bueno, podemos decir que al menos no hemos muerto. Y podéis ver ahí arriba a la derecha, debajo del mapa, la cantidad de jugadores que quedan. Que quedan 27 jugadores. Vamos a entrar por aquí, por esta casa, a ver qué es lo que nos encontramos. No he probado el juego con mando. No sé cómo se manejará con el mando. Y siempre moviéndoos por el mapa, buscando todas las recompensas de monedas que podéis encontrar. Porque luego es la moneda interna del juego. Estoy viendo balas que me están disparando desde por allí, ¿verdad? No sé si me disparan a mí o no. Sí, sí, me han disparado, sí. No tiene muy buena puntería el rival que hay allí. Vale, venga, ¿ves? ¿Nuestro es nuestro? Lo hemos matado, lo hemos matado. Vale, tienes también, por cierto, que no lo he comentado antes. Punto de mira, puedes acercar la vista. Y hay otro jugador, ¿eh? A ver, está atrás de los árboles. Se está moviendo. Muérete. Me queda muy poca vida, ¿eh? Está muy lejos, muy lejos. No vamos a poder darle. Vale, vamos a ver. Me están disparando. No veo desde dónde. Yo he venido por la moneda. Minero. Vale, me están disparando desde la espalda, ¿eh? Me están disparando desde atrás. Por aquí hay un jugador. Por esta zona hay un jugador que nos estaba disparando antes y alguien que nos está disparando por la espalda. A ver dónde está. Míralo. Nos están disparando desde dos ángulos, ¿eh? Venga, eres mío, eres mío, muérete. ¿No le puedo quedar mucha vida? Muérete. Soy malísimo, soy malísimo. He quedado en el puesto 16 y me han matado ya en esta partida. Pero antes he ganado la partida. Antes he jugado una y sí la he ganado, que lo he hecho fuera de cámara porque estaba simplemente probando el juego y viendo cómo funcionaba. Bueno, pues esa primera partida que he mostrado porque la primera que jugué sí que la gané. Llegué hasta el final y gané la partida. Esta segunda se me ha dado fatal. Vamos a... Mira, me he dado cuenta de que tenemos una tirada gratis cada ocho horas. Así que vamos a tirar a ver qué es lo que nos cae. Vamos a ver si podemos comprar algunas cositas, algunas armas, algunas skins o lo que sea. Y ¿qué tenemos por aquí? Un fragmento de llave. O sea, que no sé ni para qué sirve realmente, ¿eh? Ahí no tenemos suficientes. ¿Vale? Vamos hacia atrás. Bueno, y por supuesto, no me conformo con el mal resultado de la partida anterior, así que vamos a jugar una segunda partida a ver si se nos da un poquito mejor. Bueno, vamos a ver. En este caso, yo creo que en lugar de saltar tan por el medio del mapa, vamos a saltar un poquito más alejados. Por ejemplo, por aquí mismo. Vale, vamos a ver... Vamos a ver si en esta ocasión no la veíamos tanto. Mira, ahí hay una caseta o algo por el estilo. Vamos a intentar caer... Cerca de ella. Vale, ya estamos por aquí. A ver qué encontramos aquí dentro. A ver si encontramos algún arma. Y voy a intentar no meterme tan en la zona del centro porque al final lo que hemos visto es que nos encontramos con un montón de enemigos y no sabes ni de dónde te disparan y estás perdidísimo. Bien, llegamos ya a un arma. Llegamos ya a un arma. Llegamos ya. Tenemos ya dos armas. Lo más importante que me he dado cuenta es, más que las armas que tengas o lo que sea, es tener munición para poder disparar. Y bueno, vamos a vernos por aquí, por el mapa tranquilamente. A ver... Estamos yendo hacia el centro realmente. Estamos muy, muy, muy centrados otra vez en el mapa. Lo cual no es una mala manía, pero es una manía que tengo y lógicamente eso también previene que te salgas del mapa, que acabes en zonas en las cuales al final te mueres si quedas fuera del círculo central donde está la acción de estos juegos. Y nada, también vamos hacia el centro. Total, si es que si no, al final no nos vamos a enfrentar a enemigos. Y aquí hemos venido a jugar. Por cierto, en esta zona lo que hay, no sé si lo habéis visto, hemos pasado un montón de vida, de iconos de vida, que antes, por ejemplo, en la parte anterior no vi ni uno. No me curé nada. Y en la primera que jugué, que fue la que gané y seguramente no vuelvo a ganar nunca más ninguna, tampoco me encontré con ninguno. Seguimos recolectando armas, munición... Bueno, de hecho ya tenemos todas las armas llenas. Se está encogiendo el mapa. Como veis, estamos cerca del borde, de hecho. Pero es que no nos estamos cruzando con nadie. No sé si es bueno o es malo. Vamos a entrar en algún edificio de por ahí del centro de la ciudad. A ver si encontramos un sitio ahí en el que colocarnos rollo francotirador y matar a los enemigos desde lejos. Vale, vamos subiendo, vamos para arriba. Llegamos yo creo que a la parte más alta de este edificio, en la cual encontramos arma y munición. Podemos ver el resto de tejados de las otras casas que están cerca. Y no vemos a nadie. Bueno, pues ahora mismo quedan 20 enemigos. Me acabo de pegar un par de tiros con uno. Pero no he llegado a matarlo. Se ha escondido tras un edificio. ¡Ahí va, ahí va! ¡Adiós! Acabo de perder bastante vida. Y me están disparando. Me he caído porque me estaban disparando. Vale, vale, vale. Ya te tengo, ya te tengo. ¡Uy, pues está cerquísima! ¡Vale! Vale, lo hemos matado. Nos ha costado bastante vida pero tenemos nuestra primera kill de esta partida. Vamos a coger su munición y de hecho no sé si irme un poquito lejos. Alejarme un poquito de esta zona. Mira, hay otro ahí. Hay otro ahí, otro ahí. Es nuestro, es nuestro. Vamos, vamos, vamos. Tengo el juego sin sonido, por cierto, porque no quería molestar. Vamos a poner un poquito el zoom. Yo creo... Es que parece que nos... ¿Lo hemos matado, en serio? Es nuestro, sí, sí. Lo hemos matado. Mira, aquí lo que os decía. En esta zona de aquí y fuera hemos pasado antes algunos iconos de vida. Como hemos bajado bastante vida vamos a recogerlos. Vamos a recoger lo que él había recogido antes. Esa moneda. Esas monedas. Y algo de munición. Mira, vamos a aprovechar que por aquí también hay algunas monedas. Vamos a recogerlas. Y se me hace raro mirar la pantalla del teléfono en lugar de estar mirando la pantalla del... Y en lugar de estar mirando la webcam. Pero es que es la mejor forma de hacer esto. Por cierto, le he quitado la funda al móvil porque con la funda se me estroba bastante la funda. Vale, ¿sabéis una cosa que no se puede hacer? jugar mirando la pantalla del PC que es donde está la webcam y además los dedos en la pantalla del móvil. No se puede, es imposible. Hay que estar mirando el móvil. Se me hace rarísimo el no estar mirando la webcam. Vale, quedan nueve jugadores. Hemos matado a dos de momento. Le damos dos kills. Y si miramos el mapa... Vale. El centro de esta partida no va a quedar exactamente en la ciudad en la que estamos. Va a quedar un poquito hacia el sur. Así que voy a moverme un poquito yo también hacia el sur porque no debe de quedar demasiado para que se vuelva a cerrar el mapa. Para que se vuelva a cerrar. Mira, mira, hay alguien ahí. Está tras la roca. Hay dos jugadores que me están disparando, ¿eh? Bueno, solamente me está disparando uno. ¡Muere! Voy con el punto de mira y se me mueve más dentro del personaje. Mira, están disparándose entre ellos a la vez que a mí, ¿eh? Ha muerto, ha muerto. Yo lo he matado yo, creo. Creo que lo ha matado el otro jugador. ¡No me digas! Me acabo de hacer doble kill. Me acabo de hacer doble kill. ¡Wow! Estoy rotísimo. Quedan cinco jugadores. Ya sé que las primeras partidas de este tipo de juegos hay algunos humanos pero te enfrentas sobre todo a bots, ¿vale? ¿Por qué? Porque se toman a modo tutorial para que empieces a jugar y aprendas a jugar. A mí se me dan fatal los Battle Royale. Me gustan mucho los shooters. De hecho, yo diría que en mis primeros años de jugador de PC lo que más jugué fueron shooters. Y claro, con lo viejo que soy, ya lo sabéis, hablo de shooters de principios de los 90. Hablo del Doom, del Wolfenstein y luego el Quake. Cuando salió, pues fue una locura. Pues jugué infinito al Doom, al Quake y a ese tipo de juegos. Y de hecho, eran a finales de los 90, año 95, 96, esos primeros años de internet que teníamos esos cibers y me acuerdo de ir a jugar al Quake. Al Quake en... Al Quake Arena. Bueno, en arena, no en el Quake Arena, sino que en línea. ¿Lo hemos matado? No he sido yo, ¿eh? Creo que no he sido yo. Creo que estaba disparando a alguien más. Quedan tres jugadores y uno somos nosotros. Tenemos 48 de vida. Ojo, esto puede estar bien, ¿eh? Puede que lleguemos a ganar. Como os digo yo, me acuerdo de haber jugado eso al Doom en línea incluso, al Quake en línea, aunque no jugábamos en línea, jugábamos local, eso, que no me sale la palabra. Jugábamos en local, entre amigos. Con 6, 10 ordenadores, quedabas y jugabas. Y costaba 600 pesetas la hora. Que era una fortuna, pero me acuerdo que merecía la pena. Y luego ya cuando salió el Half-Life y posteriormente el Counter-Strike, pues fue una revolución absoluta en los cibers. Pero justo ya en esa época fue cuando ya me pasé a otro tipo de juegos. O sea, siempre he jugado a muchos tipos de juegos, pero esos primeros años a lo que más jugaba y lo que más me gustaba eran los los shooters, ¿no? Obviamente, esto de los las arenas, los Battle Royales, quería decir, son una novedad reciente. O sea, los Battle Royales son de los últimos 6 o 7 años. Los shooters estaban en decadencia. Los shooters llevaban ya un tiempo en decadencia. Llevaban ya unos años desde principios de los 2000 que fueron clara decadencia. Más que en decadencia diría que habían evolucionado hacia otro tipo de juegos, los shooters. Están aquí los dos matándose entre ellos. ¿Cuál va ganando? Sabéis, para matar al que va ganando. Vale, este ha muerto disolante cada uno. ¡Hemos ganado! ¡He ganado! Así cualquiera, diréis, solamente jugando contra bots y contra otros jugadores mancos que será su primera partida en su vida, pero hemos conseguido la victoria. Bueno, estas primeras partidas, como digo, son un poco de toma de contacto, son fáciles para que puedas ganar, para que puedas, digamos, sentirte bien contigo mismo y aprendas un poco las mecánicas del juego. El juego, como veis, tiene un gameplay muy sencillo, muy simple, muy directo y muy claro. Es una... es un Battle Royale que puede recordar mucho a otros Battle Royales, se acuerda especialmente al Fortnite, pero muy simplificado, muy sencillo y directo, ¿no? Partidas muy rápidas, son bastante rápidas estas partidas, por cierto, y a jugar otra. Y ya digo, el gran atractivo de este juego, el gameplay, me ha parecido un gameplay correcto, normalito, como cualquier otro, pero el gran atractivo de este juego es que estás jugando a un Battle Royale tipo Fortnite, muy parecido, pero con el tema de los NFTs, que si os gusta el tema de poder comprar, vender, el tema cripto, el tema de poder personalizar a tu personaje un poco como tú quieras y que te pertenezcan a ti esas skins o esas armas o eso o lo que sea, pues es una de las virtudes que tiene el juego y es quizás el mayor atractivo que vais a encontrar muchos de vosotros. Así que, bueno, para concluir el vídeo, primero, antes de nada, muchas gracias por haberlo visto, gracias por darme la oportunidad de mostraros este juego Shotgun, este juego tipo NFT que nos está patrocinando en el día de hoy y, bueno, pues un juego, como veis, tipo Fortnite, tipo Battle Royale con unas mecánicas y un funcionamiento bastante correcto, bastante bueno, pero cuyo mayor atractivo pues es precisamente esto, el rollo NFT. Ahora mismo están un poquito los juegos de NFT de capa caída, pero yo creo que hay que darles una oportunidad y si no os interesa además el rollo NFT tampoco estáis obligados a utilizarlo, podéis simplemente jugarlo por diversión, como digo, las partidas son más cortas y más sencillas que muchos otros NFTs, lo cual puede ser atractivo para muchos jugadores y, como siempre, dadle me gusta al vídeo, compartidlo con amigos en redes sociales si creéis que puede interesarle a alguien y sobre todo me hacéis un gran favor si lo hacéis. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!